Cuando me dijo mi abuelo una vez, Pablo, estoy recordando y yo le digo a la Eva, yo ahora saco las, a veces los refranes no son por gusto, Pablo. Y que mi abuelo me dijo, mira amigo, me dijo, es mejor detener un río, me dijo, que le haces tapa lo de tener, me dijo, pero lo de tener, me dijo. Pero detener a una mujer cuando se decide irse a un lugar es por demás, me dijo. Y yo pensé que eso, o sea, nunca se me olvidó, pero tampoco, ahorita estoy recordando que es por demás. Ya no se puede hacer nada. Doña Eva, y otro punto es, ¿quién va a cuidar a los niños? Si es que ella se va. Ahí hay otro detalle también, miren, las personas dicen, dicen ahí las personas, ¿por qué doña Eva se va a hacer cargo de los niños? Pero doña Eva no está para cuidar niños, doña Eva está enferma. Sí, yo. Vaya, ahí caemos a lo mismo, que eso es lo que tienen conforme a muchas personas que dicen, ¿por qué Corina se la llevaba tan delicada con sus hijos? Y al final los va a dejar a la deriva que le pase algo a sus niños, ya sin su madre al lado, ya no es igual. ¿Por qué? Porque doña Eva ya no tiene la capacidad para estar cuidando a los niños. Y yo he pensado en eso y es verdad, porque los niños son, hayan jugando y todo. Ajá, son travies. Vale. Y como es tan delicada ella, ¿qué tal un patojito se va a golpear? ¿Qué cuenta le va a entregar doña Eva a Corina si sabiendo cómo es Corina de...? Ajá. O sea que es una responsabilidad y un compromiso para ustedes. Bueno, ustedes, más doña Eva, ¿verdad? Porque usted se va a trabajar cuando cacha. Pero doña Eva... Bueno, y otra, don Samuel, de ella, Corina dijo que iban a seguir estudiando, pero así en... por línea. Pero si don Samuel no sabe ni nada de eso, de teléfono, ustedes no pueden leer los dos. Entonces, como que no conjuga, pues. ¿Me entiende yo? Sí, yo le... Las personas no se la creen, puede que algo así vaya a ser posible, porque... Y, vea, y al ser sincero, yo tampoco no la creo, ¿verdad? Porque como... En línea significa que los padres le van a explicar con el teléfono a sus hijos. Tienen que tomar su tiempo para estar con ellos. Pero si don Samuel no sabe nada de eso, ni tiene tiempo de estar haciendo eso. Ustedes tampoco, entonces... ¿Qué va a hacer de los niños? Y vamos a ver qué hacemos. Tienen que aprender a manejar bien las motos y dejarlos al colegio. Ahí está, el primer riesgo. ¿Qué tal le pasa algo, doña Eva? No, no le confío también. Ahí está. ¿O le da permiso a usted que vaya ahí y venga todos los días? Dos veces al día. No, 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 no. Ni ella sola no le confío yo que se vaya para que salga el asfalto en la moto. Aquí en todo esto yo le doy que en la moto, pero ya es que ella me padece mucho nervio. Y no está bien también. Sí, hombre. Entonces, todo eso yo creo que a la hora que Corina se vaya, tiene que dejarlo arreglado. Ordenado. Ella bien, bien, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque ella es la que tiene la potestad como mamá. Sí. O no sé, don Samuel ya no va a trabajar y se va a dedicar a irlos a dejar y irlos a traer. Pero se necesita dinero para mantenerlos también. Al no trabajar él... Se va a estar atendiendo solo a Corina. Y de todo modo, ¿dónde va a haber comida? Eso. No es nomás solo de... Por eso les digo yo. Yo le hice ver un montón de cosas antes de... Cuando ella me dijo la primera vez, le dije, mira pues, acordate, le dije, acordémonos que salir no es solo de agarrar camino. Nosotros con tu mamá vamos a la nueva y regresamos a venir y les avisamos a usted, le dije, va ahí nomás solo a comprar, vámonos. Pero no tenemos patrojitos chiquitillos. Ahí andábamos los dos, fue, le dije, donde nos entró la noche, fue ahí dormimos, le dije. Pero habiendo ya patrojitos, incluso teniendo animalitos, es como que hubieran patrojitos, le dije. Porque se... Quieren cuido. Quieren cuido, pa, lo quieren comida y no es solo de mantener animales. ¿Y dónde van a estar los niños? ¿Aquí? Aquí. O sea, aquí dijeron ellos, pero... Aquí dijo porque allá en la casa conmigo es mucho sol, mucho calor. Pero también otra de las cosas, como le dije yo, ya ellos, ya donde miren ellos, ya la cosa muy silencio y todo, van a tener que buscarnos para allá y tenemos que ver qué hacemos con ellos. Sí, porque así tiene que ser. Ay, pues la verdad que... Son cosas que pasan. O sea, que usted se va a quedar encargada, ñeva, si es que Corina no recapacitará, usted se va a quedar encargada de darle la comida. Dele su comidita a los niños. Yo soy la responsable, me dijo ahí. Me dijo ahí. Así le dijo, ayúdame, apoyame en eso, le dijo yo. No te estoy diciendo que me apoyas con dinero, apoyame con mis hijos y mis animales, cuidame aquí la casa. Y yo ya cuando primeramente Dios me llega, llego y mis deseos son conceder, pues yo te voy a pagar. Les voy a dar unos sentaditos ahí para que se ayuden ustedes también. Vos estás ayudándome a mí y yo te ayudo. Mientras que lucho allá por mis hijos. De ellos. Y yo en lo que pueda, no sé si qué dirá usted. O qué digan los suscriptores que le han ayudado a ella. Estoy muy agradecido con todos ellos también. Voy a hacer venta y voy a sacar la venta. Para que así ellos quieren, desean un pan, ahí hay, desean una tostada, ahí hay. No, yo lo veo, no pudo Corina. Pero yo sí podía poder, primero Dios. No, 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 no es eso. No pudo Corina por el compromiso de los niños. Bueno, y qué va a poder usted con el compromiso de su casa allá. No va a tener su casa toda sucia de la Corina. Tiene que barrer aquí. De verdad que, o al menos que pongan a su sirvienta. Mira, ahorita me levanté a las 3 de la mañana. Ya dejé lavado, trapeado, barrio. Tiene que hacer ahora la suya. Hacer esto. Y luego, no, no, no. Yo le digo a la Eva que... Solamente que lo mire lo va a creer. En el problema, el caso es este. Que está un poco duro. ¿Está duro? Los niños ensucian bastante ropa y... Hay que pagar don Samuel lavado. Y no aguanta lavar. Ese es el otro detalle. No, hombre, si doña Eva va a agarrar todos esos cargos, cuenta que un mes va a aguantar y allá la voy a ir a encontrar bien enferma. Y solo así se mantiene ya. Y ahora agarrando cargos. Pero bueno, todo muy bien. Tal vez lo que ella podría hacer es... La comida a los niños. Eso, y darles un vistazo. Sí, eso. Pero ella se va a agarrar... Bueno, ya no digo yo, pues, no sé. Yo, ella me dice, fíjate que yo me animo a venderme. Pero no te vas a dar abasto. Le dije, los patojos quieren comida. Los patojos quieren esto. Y hay muchos detallitos que no se van a gastar. O hay otra cosa. Porque si don Samuel decide seguir trabajando él ahí, vendiendo. Buena idea, porque está aquí. Y está al cuidado de sus hijos. Y ahí don Samuel puede sacarle provecho también. Haciendo comida, vendiendo comida. Si don Samuel es bien inteligente. Ah, no, él es bien inteligente. Ajá. Pero no puede servir a dos señores como ese. Ajá. Ajá. Tiene que renunciar a uno para quedarse en el otro. Ahí está. Ajá. Ajá. No cree usted yo. Sí. Don Samuel toma... Y te voy a decir que quita esa lámina fea que estoy ahí. No me gusta. Te voy a decir que quita esa lámina. Yo veo por qué puse esas láminas viejas de ahí. Yo no las puse. Dicen las personas que ese es como un remiendo nuevo, un pantalón viejo. No sé cómo dicen ahí. en un pantalón nuevo eso si lo va a quitar que no me gusta no lo vas a quitar si porque viene alguien de allá esa lámina hace que se mire cerrado pero lo que pasa es que como cuando se cocina en la estufa yo miraba que la llamita yo le dije que le pusieron una tablita a los lados aquí bien arregladito para que no el aire lo defendiera un poco vamos a ver vengase para acá que mi abuelita está sentado ah pobre este ejercicio ay yo estoy un poco de desinfladón mire que ese día estaba don Samuel aquí con el martín y creo que iba a quitar esa lámina y de ese cordón ahí lo dejó todo no Giovanni, háble claro usted me está no, 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 no usted me está trabajando yo creo que Corina ya se fue y usted lo está haciendo el que no se sabe a nosotros nos dejaron engañados si es que se fue pero hay que quede en ella porque mejor no sabemos si señora Eva que yo decía que acá le decía a ellos poner lámina aquí una aquí y se hace el cajoncito para que no le pegue aire ahí está la cosa pero esa lámina viene alguien de allá no, miren va que no es que un negocio tiene que estar destapado tiene mejor tener que tenga vista y no que no tenga vista porque eso le quita la vista si y tiene los ese palo no suelta el clavo el laurel no, yo a lo mejor déjalo que entre dos porque no es que se le den encima lo van a cortar la lámina es mejor que la desquitra es otra es tu uña grande ajá no, se la quita y voy a hacer algo que no es mío tampoco él tiene que ver mire, está aquí ya no se mira para allá ya no puede bien, viene alguien a querer ya está cuando está enfrente mire a esa gente ajá vamos a platicar con don Samuel bien, bien porque a mí sí me gustaría que él siga vendiendo pues no se quede esto ahí por gusto vamos el gasto que se hizo es cierto Pablo bueno, vamos a ver qué dice don Samuel cuando venga y cualquier cosa ahí siempre vamos a si es que Corina pues tuviera la oportunidad todavía de hablar con ella pues le voy a hacer ver lo que ustedes dijeron y si no pues le decíamos buen viaje no podemos buen viaje una y otra que agradecido siempre con todas las personas que siempre no le voltearon la espalda la apoyaron en lo poco que fue y si ella tomó esa decisión ella sabrá por qué Pablo porque yo ahí sí que nosotros solo nos dicen una versión pero no nos dicen bien bien no sabemos pues personalmente qué es lo que por qué no sé cuando usted se entere que ellos van qué va a hacer usted o ya se fueron porque don Samuel tiene que venir hoy bien vienen todos o solo vienen don Samuel con los patogos y no te dijeron nada no me dijo yo pensé que aquí que aquí estaba como medio que voy a hacer bueno vamos a ver qué pasa así que saluditos a todos y nos vemos ahí en los siguientes videos y esperamos ahí poder platicar con Corina y si no pues ahí les vamos a confirmar lo que va a pasar y bendiciones mejor a todos